Música 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 Hola amigos a ti como vas a ser RickmanGamer Y estamos en un video para el canal Y estamos en un nuevo video para el canal Bueno, hoy estamos en un sorteo Que voy a realizar Que vas a sortear RickmanGamer Voy a sortear dos sobrelists Estos dos Estos que ven aquí Voy a sortear esas dos Lo único que tienes que hacer Para participar es invitar a tres personas Que vean el canal No que se suscriban Pero lo único que tienes que hacer es Invitar a tres personas y poner en los comentarios Hashtag participo, es lo único que tienes que hacer Yo los voy a anotar Y el día de mañana O un poco más al rato Diría los ganadores Así que bueno, ya saben Déjame en los comentarios En los hashtags participo Para añadirte a la lista de participantes Y bueno, eso es todo Y ya nos venimos con los ganadores Así que bueno, nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós